bienvenidos a una nueva clase del submarino bursátil en la que vamos a hablar de cómo abrir una cuenta paso a paso todos los documentos todas las cosas que necesitas saber para poder realmente dejar una cuenta de broker en un bloque regulado de europeo que puedas empezar a realizar tus primeras prácticas en una cuenta demo o puerta virtual como le quieras llamar y pues lo primero que vamos a hacer estamos aquí en la página web del broker que se llama skilling puntocom vamos a ir a estoy precisamente en la sección tú no tienes que hacer esto esto simplemente es presionar el botón que se llama registrarse y empezar que ahora mismo lo haremos pero quiero explicarte los tipos de cuentas que ellos tienen para que tú comprendas a dónde te estás metiendo y los beneficios que vas a obtener no generalmente ellos y la mayoría de brokers que ofrece un dos tipos de cuenta una que en este caso se llama estándar y otra que se llama premium y bueno las principales diferencias las vamos a ver aquí abajo vea que vamos a enfocarnos en estas dos columnas que dice aquí estándar y premium y bueno nos dice que tenemos las mismas plataformas de trading que luego las veremos en otros vídeos esa plataforma comisiones pues aquí desde siempre vamos a corra comisiones y desde aquí desde 35 millones en teoría esto es de operaciones de lotes no lo que pasa es que esta cuenta premium nos va a ofrecer mejores comisiones sin embargo esto se necesita 5000 euros no dólares dependiendo del país o la moneda que usted elija no entonces pues para muchas personas pues no está al alcance no hay ningún problema nosotros de hecho recomendamos empezar con cuentas con cantidades pequeñas si usted no sabe lo mejor es eso así va ganando experiencia sin perder dinero y controlando el riesgo no porque perderá poco también no transacciones de a lo mejor 40 50 dólares usted solamente va a perder 57 dólares entonces pues en ese caso usted tiene todo controlado y puede seguir operando no y sea que es simplemente un depósito de 100 euros no de 1000 y en 5000 no como en otros brokers no entonces pues esto es la principal diferencia no normalmente pues yo le aconsejo empezar con esta estándar pero si usted pues tiene la capacidad de abrir una cuenta con 5000 dólares no hay ningún problema tampoco porque de hecho lo que puede hacer y obtener mejores beneficios mejores comisiones no le va a salir más barato invertir no esa es la diferencia no luego vea que los apalancamientos son los mismos ya luego vamos a hacer un vídeo de cómo cobran estas comisiones y lo que significan estos apalancamientos y todo esto es igual también básicamente la diferencia está en esto que se llama esto que ellos le llaman diferenciales pero que está traducido al español pero realmente esto es conocido como spread no es es la diferencia entre lo que vale el precio de compra y lo que vale el precio de venta en cierto momento pues aquí ellos está brokers cobran en una diferencia de 0.7 esto significa que también ya vamos a adentrarnos luego en ese en ese mundo de las comisiones para enseñarle bien a usted no se preocupe pero la diferencia aquí va a ser 0.7 que es mayor que 0.1 entonces aquí usted pagaría mucho menos no esa es la esa es la mayor diferencia que hace esto luego tendremos siempre los divisas que es la divisa forex tenemos las cripto monedas tenemos las mismas 50 las mismas 73 73 vea todos es igual todo el nivel de spot el scalping que eso ni siquiera lo recomendamos pero que no pueda hacer ahí está vea que está incluido todas esas características todos 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 igual lo único que cambiaba como le repito básicamente es el depósito y esto que es básicamente las comisiones que usted va a ganar ahora bien importante mencionarle cuando veamos las plataformas que vamos a ver que son estas dos hay otra tercera plataforma que es en meta trader 4 no y también ellos tienen este tipo tipo de dos cuentas vea cómo cambia la cosa aquí pues también necesita los mismos en euros que con la estándar y va a tener el mismo tipo de comisión pero lo que lo que sucede es de que por ejemplo usted pues aquí va a tener menos lugares donde invertir porque vea solamente le ofrecen seis cripto monedas ellos tienen 50 pero usted con meta trader sólo va a tener seis porque porque este software presenta ciertas limitaciones de hecho a mí personalmente no me gusta cuestión de gusto no estoy diciendo que sea nada de malo pues y de hecho ellos aquí pues está esta desventaja también no de que hay menos media las acciones ellos tienen más de 760 aquí están contando las de eeuu y las de muchos otros países que luego veremos que ellos tienen pero realmente de eeuu hay un poco más de 400 pero es que usted solamente va a tener 80 muchas personas se meten a muchos corredores de bolsa y dicen es que no tengo acciones pues este broker tiene muchas acciones donde invertir pero vea si usted elige meta trader porque usted le gusta va a tener esta limitación así que yo le aconsejo tener muchas más acciones no y así con todo vea como también va a tener problemas con con las otras materias primas por ejemplo aquí tenemos seis materias primas aquí tiene cinco bueno no es tanta la diferencia índice pues aquí hay 18 aquí hay 16 siempre le van quitando más que todo en las criptomonedas si usted quiere también en el forex el pares de divisas forex pues aquí hay 53 ya que hay 73 no así que mucho cuidado con eso yo sinceramente voy a abrir una cuenta estándar en este vídeo y pues a partir de ahí pues yo le si usted puede elegir una premium pues también hágalo pero si no pues con una estándar está bien vamos a empezar dando clic en el botón de registrarse y me lleva a este formulario en donde yo voy a escribir un correo usted va a escribir el suyo y pues aquí también voy a escribir mi contraseña no una contraseña que yo pueda elegir y que yo me acuerde esto importante porque después se nos olvida y pues no podemos entrar no vamos a darle clic en registrarnos y el primer paso que nos dice es elegir el país no ellos aceptan múltiples países de todo el mundo usted simplemente tiene que buscar su país aquí o escribirlo en el caso mío voy a escribir el salvador voy a completar mis registros vea que directamente si no quiero hacer ningún paso más yo le voy a dar clic aquí en donde dice probar la demo y inmediatamente él me va a llevar a la plataforma y yo puedo empezar inmediatamente o sea no necesito hacer nada más sin embargo yo le aconsejo que haga el registro completo no pierde más que un par de minutos este vídeo lo va a ayudar y no de todos modos esas estas cuentas demo que abre usted ha sido inmediatamente dando clic aquí no duran mucho porque los brokers entienden de que si usted solamente quiere usar su plataforma de gratis ellos serán gratis obviamente pero no va a tener a una persona que no es seria que no quiere invertir ahí y al final después de un par de meses uno mes o depende del broker uno o dos meses ya le va a quitar esa cuenta y usted ya no va a poder entrar porque no la verificó y porque no proporcionó más datos no así que no perdemos nada en darle clic en completar el registro y luego ya iremos a ver la plataforma ya me pide mi nombre yo voy a escribir mi nombre y mi apellido no se escribe el suyo fecha de nacimiento primero el día luego el mes y luego el año le vamos a dar clic en continuar me pide un número de teléfono y vea si usted vive en otro país y quiere abrir la cuenta al nombre de documentos de su país y no del país donde vive sino del país donde nación pues usted puede cambiar aquí el número de teléfono yo por ejemplo si lo voy a cambiar porque yo en este momento estoy viviendo en españa entonces voy a poner el número de teléfono que tengo aquí de el whatsapp de el submarino bursátil no y una vez lo tengo escrito pues tengo que elegir lo importante aquí que me pasó un error es de que si yo lo escribo aquí manualmente más 34 o el código de su país no me sale un error entonces yo tengo que buscarlo detenidamente en la lista y darle clic encima si no vea que me sigue diciendo por ejemplo yo vengo mira yo escribo aquí más 34 ya me pone aquí abajo algo salió mal esto es importante y por eso lo hacemos estos vídeos así luego los editamos más tranquilamente porque necesitamos que usted pues si comete un error que yo también lo cometa usted sepa resolverlo entonces vea si si yo solamente escribo pues no me va a dejar pasar de aquí no me deja dar clic entonces que hago borro eso doy un clic en la flechita esta y vengo y empiezo a bajar hasta que yo encuentre el país mío no en este caso pues voy a encontrar a españa que es donde está mi teléfono no y vea lo voy a poner ahí y ya me acepta ya no hay error no y obviamente para que escribir el número de teléfono correctamente también no entonces vamos a darle clic en continuar qué importante país de residencia fiscales donde yo voy a pagar impuestos tengo que tener un número de impuestos de ese país luego país de nacimiento obviamente donde el mismo no existe nación y la nacionalidad es decir esto es por lo preguntan tres veces porque usted puede vivir en otro país y haber nacido en uno y vivir y estar viviendo en otro no entonces usted aquí elegiría y no hay ningún problema no pero yo le recomiendo que siempre si va a abrirla como su país de origen pues lo habrá así y si vive en otro pues quiere abrirla en ese otro país pues ponga los documentos de ese otro país pero no hay ningún problema el broker no le importa de dónde usted es al broker lo único que le interesa es de saber que usted existe que usted no va a lavar dinero que esta cuenta que usted es una persona real no y que usted cumple y va a demostrar con su documento que existe no porque hay muchas cuentas ficticias que que se usan simplemente para lavar dinero y hacer cosas raras y pues ellos simplemente necesitan comprobarlo no le interesa si usted vive en un país y del que es diferente al que no nació no le interesa si usted está legalmente en ese país o no todo eso es secundario usted simplemente tiene que proporcionar unos documentos de un país y una dirección de ese mismo país y con eso le van a abrir su cuenta no me pregunta que si soy ciudadano de eeuu pues yo le voy a poner que no normalmente estos corredores de bolsa que trabajan europeos no aceptan personas de eeuu así que si si usted quiere abrir una cuenta con ellos pues y es de eeuu pues no va a poder hacerlo vea si yo le doy clic ya me da el mensaje de que no están sujetos a esto no es bueno me va a dejar completar los formularios para abrir la cuenta pero ellos están obligados a informarle al gobierno de eeuu que usted está abriendo esta cuenta no entonces yo realmente no no tenga nada que ver con eeuu por lo tanto le voy a poner que no ahora me pregunta mi dirección no voy a poner la dirección obviamente del mismo país donde usted la abrió recuerda que es importante que si usted puso su país pues tiene que poner una dirección aquí no le van a enviar nada es simplemente para verificar que usted posee una dirección ahí escribimos y ahora vamos a dar clic en continuar ahora me van a pedir una información básica que es legal que nosotros la proporcionemos pero no nos van a pedir demostrarla así que nosotros podemos poner lo que nosotros queramos revelar no no es obligación dar todo exacto no la situación laboral pues autónomo es que yo soy autoempleado que yo tengo mi propio negocio desempleado obviamente que no trabajo a tiempo parcial a tiempo completo si es el empleo si es estudiante o soy jubilado yo le voy a poner autónomo no para que yo solo me mando no luego le voy a poner industria vea que si usted por ejemplo le pone a alguno otra pues puede que le pida otros otros datos no tiempo completo tiempo parcial también le puede poner no hay ningún problema de industria pues depende de lo que yo me dedico no soy de la agricultura negocios construcción medio ambiente aquí usted va a elegir lo que más aunque no sea exacto lo que más se le hacer que lo que más le parezca lo que usted hace yo le voy a poner aquí negocios y tecnología la información porque es lo que nosotros nos dedicamos ingresos anuales aquí le ponen varios rangos yo le voy a poner el rango de en medio y le aconsejo que usted haga lo mismo y obviamente eso depende de lo que le aplique a usted el caso ahora ahorro e inversiones que yo tengo disponibles para invertir pues yo le voy a poner el mínimo no que aquí dice que hasta 50 mil euros pues esto es lo que yo tengo para invertir si usted tiene más pues podría poner más pero no lo con eso está bien y la fuente de los fondos es decir de donde yo obtuve el dinero si son de ahorros si es de mi sueldo si es de mi alguna herencia que me acaban de dar una pensión porque si soy jubilado alguna propiedad que vendido o si me saqué mucho dinero de ganancias en criptodivisas y las he traído para acá no entonces yo le voy a poner que este inversiones anteriores no aquí lo que usted le aplique no continuar vea le dice que ellos necesitan pedirle el nivel de conocimientos y le vamos a poner qué tipo de educación he tenido yo pues aquí usted existe solamente fue la escuela le pone secundaria luego le pone si ha ido a la universidad o se ha estudiado un postgrado no nosotros le vamos a poner aquí luego experiencia en inversiones si ha invertido en contratos por diferencias antes si ha invertido en divisas o en el forex antes se ha hecho todas las dos cosas o si no ha hecho ninguna yo si usted realmente está con nosotros y es cliente del submarino bursátil obviamente esto depende de lo que usted tenga la experiencia pero si usted es cliente del submarino bursátil usted ya debería de saber estas dos cosas y si no pues está tardándose en aprenderla no yo le voy a poner todo lo anterior y durante cuánto tiempo operado pues pues lo vamos a poner el número de años que nosotros tenemos que puede ser 0 2 a 3 o 5 o más de 6 nosotros en mi caso pues le voy a poner más de 6 años frecuencia que yo hago operaciones bueno con nuestros servicios que nosotros le prestamos tenemos listas de empresas tenemos análisis semanales así que le voy a poner semanal razón para operar bueno pues inversión personal práctica cualquiera de estos no yo le voy a poner que es una inversión personal usted puede ponerle esto también normalmente pues eso es lo que nosotros queremos no explica en continuar ahora ya simplemente nos pide que aceptemos los términos y las condiciones que dice que usa mi número de identidad como mi número de identificación fiscal le voy a dar que sí porque es el mismo número donde mi documento donde me va a cobrar mi gobierno los impuestos eso ya cada quien sabe lo que como paga los impuestos en su gobierno y si no pues hay que contratar algún algún contable que le pueda ayudar le digo que ha leído todos los términos y condiciones que usted las puede leer dando clic aquí y lo para leer sin embargo si no los acepta pues no va a poder continuar no aquí tengo dos opciones verificar mi identidad ya o hacerlo más tarde yo le voy a hacer ya porque yo tengo ya mis documentos preparados sin embargo usted pues debería tener una prueba de su dirección y también una foto en su computadora en su dispositivo una foto de su documento de identidad que bien puede ser pasaporte o el documento nacional de su país no vamos a darle clic en verificar su identidad para poder ayudarle a usted hacer estos pasos ahora me pregunta qué es lo que tipo de documento quiero si yo le doy pasaporte pues me hace eso no le le doy un pasaporte y yo si me equivocado le puedo dar aquí en esta flecha hacia atrás y vea como tengo dos opciones o pasaporte documento de identidad que es el nacional no yo repito lo voy a dar en pasaporte voy a subir mi pasaporte y simplemente voy a dar clic aquí donde dice subir documento me va a salir esta ventana donde yo pues tengo mis documentos voy a subirla elijo el documento y ahí está la foto y luego pues ya se ha subido y simplemente le voy a poner continuar vea que acuérdese que no tiene que estar vigente que no esté caducado que esté en color no sea fotocopia de banco y negro ni nada y es que sea claro y fácil la foto no que se vea bien que no sea borroso no ni nada no y pues vamos a darle continuar y ahora cuando ya me piden una prueba de domicilio que es decir un recibo de luz de agua algo que me esté diciendo a mí que que yo le pueda comprobar a ellos que yo realmente vivo en ese lugar o que tengo algo relacionado con ese lugar aquí le dan varias opciones puede ser un recibo de luz agua teléfono algún extracto de algún cuenta bancaria o lugar donde usted tenga una cuenta que aparezca tanto su nombre como la dirección y alguna factura del gobierno también alguna carta y que el banco le puede dar si lo mejor usted desde su cuenta bancaria no puede sacar las los datos pues por el extracto a lo mejor no le aparece a usted su nombre su dirección lo que va a pasar es que usted puede ir a su banco y decirle bueno pues usted sino como no me da un extracto que donde salga mi nombre pues entonces hágame una carta ellos le van a hacer la carta y esa carta la podemos juntar aquí también o cualquier otra carta del gobierno que le haya llegado con su dirección y con su nombre o sea hay varias formas de poder comprobar esto no yo voy a subir un extracto bancario donde yo sé que sale mi documento mi dirección y mi nombre no así que le voy a dar aquí esto que dice extracto bancaria a eso le doy continuar y pues ya está hecho todo ya simplemente tengo que esperar que ellos me envíen mi correo información diciéndome que mi cuenta esté probada luego veremos cómo depositar en esta cuenta pero antes de depositar es importante esperarse no corran no tenga prisa porque puede ser que el documento no me lo vayan a valer puede ser que me haya equivocado de documento y haya enviado otro puede ser que mi documento no se vea bien yo creo que se ve bien puede haber muchas variables y aparte ellos revisan esto manualmente por lo cual puede tardar de uno a dos o tres días máximo días hábiles o sea del día de lunes a viernes no entonces pues si usted lo está haciendo un fin de semana tengo un poquito de paciencia reviste su correo reviste su bandeja de spam de correo no deseado y va a estar pendiente de ellos de que le digan su cuenta ha sido aprobada hemos recibido todo y ya puede depositar hasta que usted no vea eso usted no puede empezar a decir cómo depositar porque lo que va a pasar es que va a mandar el dinero y le van a cobrar comisión pero no se lo va a aceptar el broker y se lo va a devolver porque el broker no puede aceptar dinero de alguien que no ha comprobado la identidad porque es ilegal así que mucho cuidado con eso ahorra se contratiempos ahorra se multas o comisiones bancarias o de cualquier otra empresa por la cual usted envíe dinero porque repito no se lo van a aceptar hasta que su cuenta no esté ya lista para invertir no esta es la plataforma que podíamos haber entrado desde la primera vez en el primer paso luego en otro vídeo vamos a aprender a usarla pero vea que ya me dieron acceso total a esta plataforma y simplemente pues ya estoy listo para poder invertir en principio practicar en ella no vamos a continuar realizando otros vídeos en donde vamos a profundizar dentro de esta plataforma así que usted no se preocupe vamos en el sonorino bolsatil punto com barra skilling que ahí va a encontrar todo lo que usted necesita para continuar operando en una de las mejores plataformas que tenemos y en uno de los bloques más serios que hemos encontrado ah